Son todas obras que tienen que ver con la obra pública en específico, tienen que ver con ensanchamiento de vías, con cordones cunetas, por ejemplo, que se están llevando adelante en sectores urbanos ahora, que tienen que ver también con este complemento entre lo comercial y lo cotidiano. Por ejemplo, calle 17, que si van hoy están en proceso de realizar el cordón cuneta y próximamente la idea es pavimentarlas. Adoquinarlas o pavimentos, ya veremos en su momento la parte económica de eso, pero todo este plan, esta estructura ya está planificada y va a ir siguiendo este orden que tiene que ver con el orden de prioridades. Primero la seguridad y obviamente tiene que ver con toda la actividad comercial que tiene Colón y Carosa, el mejoramiento de la planificación que va no solamente con el arreglo de las veredas por todo el tema del comercio a cielo abierto, cordones cunetas que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida y con todo aquello que tenga que ver con lo comercial y lo cotidiano. Tenemos planes maestros de obras de cloaca que tienen que ver también con el saneamiento de Colonia Carolla que ya estamos prontito a poner en marcha la planta que ya está al 100%. Faltan unos detalles ahí técnicos. Ya le entrega y el traspaso definitivo hacia el municipio para que entre efectivamente en funcionamiento con un barrio que más de 600 viviendas que ya cuentan, ya van a contar ahora en los próximos días con el servicio de manera efectiva. Estamos trabajando también en barrio Las Mercedes, en barrio Malabrigo. El plan general de Colonia Carolla en cuanto a materia de obra pública es muy grande y muy ambicioso.